Este año se cerrarán los 40 años del estresamiento de la zona económica especial de Shenzhen, un sitio que pasó de ser un pueblo pesquero a una desolumbrante metrópolis líder de la innovación y símbolo de compromiso de China con la reforma económica y la abertura. Shenzhen, la sala de máquinas de la tecnología e innovación chinas, es ampliamente conocida como el Silicon Valley del país. La ciudad, con su brillo y glamour actual, era hace 40 años una simple aldea de campos de cultivo y caminos de tierra. Fue hasta que fue designada como una zona económica especial en agosto de 1980 que Shenzhen comenzó a cambiar a ritmo acelerado para crear un modelo orientado a la exportación. Y en 1993 se coronó como el mayor exportador en China y ha mantenido ese título desde entonces. Ha sido un ejemplo para toda China en múltiples áreas. En el 2000, la ciudad fue la primera en el país en cambiar su modelo de desarrollo de procesamiento del comercio a alta tecnología. Y poco después estaba de lleno experimentando con industrias de vanguardia líderes en campos como el de la biotecnología y los dispositivos portátiles. La economía de la ciudad también se expandió exponencialmente en ese periodo. En 1979, el Producto Interno Bruto de Shenzhen era de 197 millones de yuanes y 40 años después, la cifra aumentó a 2,6 billones en 2019. Asimismo, su ímpetu de crecimiento permanece fuerte. Una cadena de suministros en paralelo, acompañada de talentos de todo el mundo, ha convertido a la ciudad en un oasis para los emprendedores con visiones ambiciosas. Una gran cantidad de empresas en ciernes han establecido sus sedes en la ciudad, además de gigantes tecnológicos como Tencent, Huawei y DJI. No obstante, tras avanzar a una velocidad inverosímil en las últimas cuatro décadas, la ciudad también ha enfrentado incertidumbres, incluyendo el caos creado por la COVID-19. Pero la zona económica especial sigue muy bien posicionada a sus 40 años de edad. El año pasado, Shenzhen fue nombrada como zona piloto de muestra y ha asumido un papel principal en la escena de la gran área de la bahía Guangdong, Hong Kong, Macao. CGTN, en español.